¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a conocer el mapa de Chile. ¿Y ustedes saben lo que es un mapa? Un mapa es la forma de representar un lugar. Podemos ver que Chile es muy largo y angosto. Chile está ubicado entre la cordillera de los Andes, que es muy alta y tiene mucha nieve. Y el océano pacífico que es inmenso. Chile se subdivide en cinco zonas. Zona norte, que se divide en norte chico y norte grande. Zona centro, zona sur y zona austral. Norte grande se ubica entre los límites norte del país y el río Copiapó. Norte chico se ubica entre el río Copiapó y el río Aconcagua. En esta zona se localiza el desierto de Atacama, una extensa zona. Su clima es desértico, es decir, seco, ya que no llueve. Y por ende, su vegetación es escasa. La planta más común es el cactus. Y en su fauna destacan los guanacos, las vicuñas y las alpacas. Las regiones que abarca son Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y el norte de Valparaíso. Zona centro, se encuentran las principales ciudades de Chile, como la capital Santiago. Abarca la región de Valparaíso, región metropolitana, región de O'Higgins y región del Maule. Su clima es templado. En el invierno hace frío y llueve mucho y en el verano hace calor. Tiene la mayor cantidad de habitantes. La vegetación se caracteriza por su diversidad de especies. Zona sur, abarca las regiones del Vío Vío, la Araucanía, los ríos y los lagos. El clima es muy húmedo y llueve mucho. Debido a la gran cantidad de lluvia que cae en la zona sur, esto permite que su vegetación sea abundante. El clima y la vegetación ayudan para que se lleven a cabo las actividades de agricultura y ganadería. La zona austral se caracteriza por su clima frío y llueve durante todo el año y en ocasiones cae nieve. Abarca la provincia de Palena, en la región de los lagos, toda la región de Aysén y toda la región de Magallanes y la Antártica chilena. En su vegetación podemos encontrar árboles nativos y en su fauna podemos encontrar huemules, pingüinos, foca. En esta zona se encuentran las Torres del Paine y el Estrecho de Magallanes. Esta es la zona menos poblada de Chile debido a su clima frío y al difícil acceso a los servicios básicos. Ahora vamos a trabajar, vamos a crear nuestro propio mapa de Chile. Luego dibujamos el mapa de Chile y lo podemos pintar de diferentes colores las cinco zonas. Y así pegamos recortes de los lugares del norte, centro, sur y la zona austral. O también la podemos dibujar. Espero que con esta actividad hayas conocido un poco más de nuestro país que es Chile. ¡Chau! ¡Cuídense!